Bueno chicos, si queréis conocer los pequeños consejos sobre cómo administrar recursos que os podrán garantizar mejores recompensas en el futuro Muy atentos porque... ¡empezamos! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek Si vosotros estáis aquí no lo deis, dale al botón de suscripción, el que aparece por aquí en la esquinita Y a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que hay un nuevo vídeo Intentamos traer las últimas novedades de Marvel Strikeforce y Marvel Future Revolution Y hoy tenemos otro vídeo de administración de recursos que yo espero que os pueda ayudar a prepararos para futuros eventos, ¿vale? Esto quizá va más orientado a los jugadores más veteranos que a los nuevos y ahora voy a explicar el porqué Normalmente lo de guardar recursos es algo que no es muy recomendable para jugadores que estéis empezando, ¿vale? Por ejemplo, en este caso podéis ver que yo tengo guardados 132 orbes supremos Esto es porque para mí el 70-80% de lo que abro es duplicado Entonces, de ahí no voy a tener casi recompensas Cuando ya veáis que casi todos los supremos que abrís ya son de personajes que tenéis 7 estrellas Y que están dando duplicados, quizás es el momento de hacerlo Pero sí que verá que eso os va a llevar bastante tiempo Sobre todo porque están todo el rato metiendo personajes nuevos Lo cual es normal que los nuevos no los tengáis Pero sí que verá que al final con los viejos los acabas subiendo De farmearlos todos los días o de simplemente conseguirlos por orbes Y al final llegas a 7 estrellas Es algo que pasará naturalmente con el tiempo Porque vais a seguir recibiendo orbes de todo tipo De fragmentos en eventos y en nuevos saltos, etcétera, etcétera Y al final vuestros personajes subirán a 7 estrellas Es algo normal, ¿vale? Entonces para los que ya estéis en ese modo Este pequeño consejo os puede ayudar, digamos, de cara a farmear para legendarios De hecho, yo pensé haberlo hecho este vídeo antes Para el evento de Adam Warlock Pero como finalmente a mí, personalmente, no me ha hecho falta Pues no lo he podido hacer Y no habéis podido, digamos, verlo con tiempo Básicamente consiste en guardar, ¿vale? Guardar orbes En este caso yo guardo los orbes que tiran fragmentos de personaje Que son el orbe supremo Ya hacia el final guardé también algunos orbes básicos Porque bueno, ahí también sale Pero aquí la ganancia es muy pequeña Y los mega, ¿vale? Los mega yo los he guardado Todos los que me salieron de Dimensión Oscura En la Dimensión Oscura 4 Los que habéis hecho la 2 o la 3 Seguramente también nos dan unos cuantos de estos, ¿vale? En las dos primeras vueltas Recordad que en las dos primeras vueltas no dan recompensa A partir de entonces ya no Entonces cuando llega un evento de estos En los que, por ejemplo, nos pidan los X-Factor Y yo no los tenía los X-Factor farmeados y tal Pues si veo que me faltan muchos fragmentos Y que no voy a llegar, digamos, al requisito de 5 estrellas Antes del evento Es el momento de utilizar estos orbes Yo los tenía guardados por si acaso Así que es verdad que al final vi que no me hizo falta Que comprando el Pass Strike Y farmeándolo con núcleos todos los días Llegaba de sobra al evento Y no me hizo falta Pero si me ha quedado mejor a 50 O a 100 fragmentos de alguno de los personajes Los hubiera abierto Y esto es porque una vez que añaden a los personajes que queremos En este caso los de X-Factor A los orbes Ya los podemos encontrar siempre en los supremos En los mega Salvo que nos digan Pues que no está Entonces si aquí yo por ejemplo quisiera buscar Por ejemplo a Polaris Polaris, ¿dónde estás? Está Longshot Así que estará un poco más abajo Mira, aquí está Polaris Si quisiera Polaris Que me faltaban fragmentos suyos O de múltiple Pues aquí Pues hubiera abierto todos estos megas Para poder intentar conseguirlo Y vale, sí que es verdad que dependemos totalmente de la suerte Pero al final si tienes un gran número Alguno tiene que salirte Tan mala suerte no puedes tener Como yo ya he dicho En este caso llegaba de sobra He estado esperando a esto He estado esperando a que me avisaran De la actualización de disponibilidad de Moon Dragon Porque File Abel nos avisaron como hace una semana Y he esperado a que los metieran en los orbes básicos Supremos, Mega Orbes Y Arsenal de la Tienda Sí que verá Ah, y el de últimos también, ¿vale? Los de últimos también podéis guardarlos Pero como digo Eso es para cuando ya tienes a muchos personajes A siete estrellas Es cuando vas acumulando fragmentos del orbe de últimos Yo personalmente Quiero tener a estos personajes Lo más altos posibles Es ahora Cuando voy a abrir los orbes Cuando quiero que estos personajes Pues lleguen a la siguiente estrella O intentarlo Que se queden cerca, ¿no? Intentamos mejorar un poquito su poder También nos van a tocar Otros personajes más nuevos Que han entrado ahí Como los héroes de alquiler Como los propios Six Factor Como alguno de los Axemen Sobre todo hay que dar a los Mega, ¿no? Que los Mega quitan personajes viejos En los otros Siguen estando los viejos Con lo cual Es menos probable que los consigamos Pero bueno Por intentarlo no perdemos nada Así que es lo que voy a hacer en este vídeo Voy a abrir todos estos orbes Y vamos a ver Qué es lo que nos sale Primero voy a ver si estamos en buena semilla Aunque nos va a dar un poco igual Pues lo vamos a abrir igualmente Vamos a ver si la semilla es más o menos buena Bueno, no ha salido nada dorado Ha salido Spearman simbionte Que es como del 10% Si no recuerdo mal Creo que estaba En este 10% No Estaba en el 5% Bueno Nos ha salido uno de estos Así que Del todo mal a lo mejor no es Pero bueno Tampoco va a ser espectacular No obstante vamos a abrirlos Y vamos a ver todo lo que nos sale Esto es lo que vamos a acumular Un montón de fragmentos para Ultimus Que luego abriremos también Así que vamos para allá Y a ver cuánta guardia en infinito nos sale A ver el 10% Para que no sea tan pesado De momento nada por aquí Voy a abrirlos todos y luego ya lo vamos viendo Muy seguramente sea el 95% duplicados Pero alguna cosa decente podemos sacar De alguien que no esté maxiado Voy a ver si hay algo de longshot Screen time y anti-venus me vienen bien Ahí yo creo que nada Ahora lo estoy haciendo un poco así sin mirar Para verlo al final cuando se suben todas Porque como Si nos salen 15 en una y 25 en otra Mira Estos son 40 de los 8 así que los he visto Vamos a ahorrar un montón de créditos de guerra 15 de bestia que ya los estoy farmeando No hay nada Vamos a ver que más tenemos 15 White Tiger Eso está bien Nada por aquí Nada por allá Vale Ah y al final no he visto lo que nos ha salido Genial No sé lo que hemos ganado Soy idiota Bueno sabemos que hemos ganado como unos 15 Orbes de Ultimus Ahora podemos ir a mirar después En el plantel Hemos ganado algo Vamos a abrir los Mega Esperemos que ahí nos salga algo más Porque son personajes más nuevos Y al lío 52 de Polaris Vale bien Vale Vamos a ver Ahora si vamos a ver darle aquí No seamos tontos Hagamos lo mismo otra vez A ver Personajes que me hagan falta Vamos a dar Star Kitty Iceman 52 de Polaris 1 de Anti-Venom 100 de X-23 Que con esto creo que ya La tengo de sobra Porque nos había salido también algo en los Premium Y ya nos hemos llegado a ser estrellas Vale De Longshot 1 Y absolutamente nada Nada De la Guardia Infinito Con lo cual Este vídeo os ha valido para saber Que esto es totalmente Por suerte Vale No habría ganado absolutamente nada De cara a farmear a Guardia Infinito No obstante De cara a farmear a Warlock Si que ahora nos ha salido X-Factor Aquí tenemos 52 de Polaris Solo uno de Longshot Y 50 de Star Star Algo hemos avanzado en farmeo Y quizás si nos hubiera faltado Polaris Pues Habríamos sacado ahí los que nos faltaban No obstante como veis De múltiple no ha salido nada Y ya por último vamos a ir a los de Ultimus Que me fastidia Porque hay que abrirlos de uno en uno Pero bueno Goloso Nada Voy a abrirlo bastante rápido Vale Porque tenemos que pasar a través de todos estos Y son un montón Además en los horarios de Ultimus También tenemos aquí a todos los personajes del juego Y tenemos a Ultimus Que lo cual me parece estúpido Que siga saliendo Ultimus Una vez que ya lo tenemos a 7 estrellas Pero bueno Ahí está Hasta ahora nada nuevo Todo duplicados Como veis Estos orbes son lo peor que hay Y a todos los que me preguntáis ¿Qué es mejor abrir los orbes O comprar los orbes que hay aquí? Estos orbes Pues estos orbes son de materiales de T14 Vale Estos vale para Invención Oscura 3 Si es verdad que todos estos fragmentos Son farmeables en la guerra contra Doom Vale En esa campaña Tenéis todos No obstante Si todavía no tenéis acceso Pues no vería mal comprar algún orbe de estos Yo lo hice en el pasado Seguramente antes de que los pusieran farmeables Creo que es mejor abrir los orbes Y ver lo que nos sale Y ver si nos sale algún fragmento de algo que no tengamos Es raro ¿Vale? Es raro Cuando veis el azul siempre es malo Porque siempre es Ultimus Bueno pues ya hemos terminado de abrir Vamos a ver los resultados totales 45 de Bishop Mira aquí no está para abrirnos otro Ultimus entero ¿Qué más tenemos aquí que nos hiciera falta? 15 de Multiple Taskmaster Sí, Taskmaster también hemos conseguido subir antes con los Megas y con los Premium 30 de Kestrel No está mal 15 más de X-23 15 de Misty 15 de Longshot 30 de Bestia Este me lo queda un poquito para ser farmeable Del Toto Grito también Me ha ayudado bastante Iceman Ya con esto le podemos subir a la sexta estrella Entre esto y el resto de orbes Domino También se acerca la séptima Tenemos aquí a Colleen 30 de Yelena Que también la estoy farmeando Está aquí nada nuevo 15 de White Tiger 15 de Mundragon Mira los primeros que conseguimos de uno de los Guardian infinito 15 de Moon Knight Que a Moon Knight le queda la vida Y ya está Igual 15 de Shutter Star Nada de File Abel Ha sido bastante decepcionante Pero bueno Hemos adelantado bastante en personajes nuevos Que estamos farmeando Con lo cual mira Algo nos ha ayudado Tampoco hemos sacado nada de Polaris aquí Sí es verdad Pero hemos sacado algo de Múltiple Entonces Al final todo esto No es mucho Porque dependemos excesivamente de la suerte Hay personajes que incluso Están aquí desde el inicio del juego Como puede ser Spiderman Como puede ser Punisher Como puede ser Luke Cage Que nos lo regalan incluso en el tutorial Y siguen estando en estos orbes Lo suyo es que hiciera una pequeña línea de orbes Que dejaban los personajes más antiguos en los orbes Y otros en otros De manera De hacer los orbes más exclusivos No así que están todos los personajes En todos los orbes Y al final La probabilidad que os aconsejamos Algo que necesitamos Es muy baja No obstante Esta lotería Pues yo me la guardo Para esos momentos En los que quiero farmear X personajes Y a ver si consigo subirlos A las siguientes estrellas No obstante Ya veis que me ha salido a mi un poco rana No me ha salido mucho lo que quería Vamos a quitar duplicados Que nos da para otros 15 orbes Bueno Hemos sacado los 15 de esos duplicados Nos ha dado para 16 orbes más Y hemos sacado ahí Otros 15 de Domino Otros 15 de Bestia Y otros 15 de Longshot Con lo cual No me voy a quejar Longshot Se queda a mitad de la sexta estrella A Bestia Nos ayuda a mitad de la séptima Y a Domino Nos quedamos a tan solo 21 fragmentos Y se puede subir a las 7 estrellas Para cuando vuelva Doctor Octopus Por último Vamos a abrir los orbes básicos Que no los he abierto Y a ver si sale ahí algo Pero No hemos visto uno de Faila En todo este tiempo Lo vamos a ver ahora en los básicos Seguramente uno De recochineo Para reírse de nosotros Y esta es la razón Por la que yo guardo orbes Chicos No porque ahí va a haber Ningún evento de abrir orbes Sino simplemente pues para intentar Quitarme cosas Dar consigo fragmentos extra Cuando los necesito Cuando han metido el personaje Que yo quiero Que luego a lo mejor Ese personaje no sale Porque es un personaje Que tiene un 1% Entre todos los demás Pero bueno Por lo menos ya está ese personaje Y antes no podía conseguir De otra manera Entonces vamos a ver Los resultados finales De los básicos ¿Tenemos algo que decidimos aquí? Me parece que no Que es todo basura Mira Uno de White Tiger Uno de la Vagón Lunar Uno de Anti-Venom Uno de X-23 y de Misty Uno de Kitty Y ya está Bueno Algo había A Faila Como hemos visto No sale No sé si es porque ellos Lo hacen para que sea así O ha sido simplemente Mi mala suerte Porque muchos me diréis Que seguramente Ha salido algún Orbe Premium O algún Mega Pero yo no tenía esa suerte A mi por lo menos No me ha salido Así que nada Creo que no hay muchos más Orbes que se puedan guardar Si queréis podéis guardar A lo mejor Los de las incursiones Estos que dan fragmentos Pero aquí Muy raramente Meten personajes nuevos Ya cuando metieron A Sater Star En este fue raro Dudo que metan A ninguno De la Guardia de Infinito Próximamente Así que nada chicos Aquí un poco este vídeo De apertura de orbes De cara A farmedo de personajes Espero que os haya sido interesante Si os ha gustado El concepto este De guardar Para el momento clave Que metan los personajes Que tú quieras Intentar Que te salgan Podemos subrayar A la parte de intentar ¿Vale? Que ya habéis visto Que Faila No ha salido Ningún fragmento Que ahora han sido 13 Megas 125 Supremos Y Bueno creo que algún Supremo Debido salir Pero como Ahí se me ha ido Y no he podido mirar Los resultados totales No hemos visto que haya salido Yo creo que a lo mejor 15 sigan caído Pero poco más Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Por favor dejadme un like No olvidéis compartir Como esta alianza Suscribiros si no lo habéis hecho Activar la campanita de notificaciones Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina